Buenas noches a todos ahora en estas sesiones nos toca hacer anfitriones a CET Scanner de México a su servidora Marisa Bravo es un gusto estar en estas sesiones que por muchos años se hacían físico con la doctora Lara ahora también lo sigue dirigiendo la doctora Lara pero una posibilidad que es el webinar desde la pandemia y esto nos ha dado facilidad para poder extendernos y poder seguir en contacto con ustedes en este webinar tengo la suerte y la fortuna de que conformamos un equipo de trabajo muy bonito en donde hay más excelentes seres humanos son expertos en la materia y una de ellas es la doctora Julia Martin que además es mi amiga el doctor Ernesto Sánchez Forgash que también es es mi amigo y excelente humano y excelente médico lo admiro mucho y él es parte de esta lo que conseguimos y lo que perseguimos que es la atención personalizada y el equipo multidisciplinario esta comunicación que nosotros tenemos con los clínicos para ofrecer una mejor atención a nuestros pacientes vamos a dar inicio ya a este webinar que la doctora Julia Martín preparó y también el doctor Ernesto Sánchez Forgash muchas gracias hola buenas noches me da gusto mucho gusto que estén nuevamente con nosotros en esta sesión especial en donde tenemos como colaborador honorífico a nuestro amigo el doctor Ernesto Sánchez Forgash que además de lo que ya ha dicho Marisa de él también es un experto en el tema que nos ocupa que es el de las mujeres jóvenes con cáncer de mama y específicamente son las mujeres menores de 40 años pareciera que actualmente estamos viendo un mayor número de mujeres con este padecimiento bueno entonces estábamos definiendo que son las mujeres que tienen menores de 40 años y que al parecer en la actualidad estamos viendo un mayor número de mujeres con este problema esto podría ser por una combinación de factores tanto ambientales como estilos de vida cuando se combina con una mutación genética específica o bien una susceptibilidad genética y entonces tenemos el surgimiento de este padecimiento pero también se debe a que existe una mayor información mayor conocimiento y también conciencia de las mujeres sobre el cáncer de mama y en general están acudiendo con mayor frecuencia a los servicios de salud con su médico clínico y también porque existe una evolución importante de los métodos de imagen con equipos de alta tecnología que han renovado el diagnóstico temprano que es el principal para ofrecer un tratamiento eficaz a las pacientes sin embargo esto puede ser únicamente apariencia porque en realidad la frecuencia del cáncer de mama en este grupo de edad es del 4 al 7% pero ¿cuál es la importancia de conocer este padecimiento en este grupo específico? Pues que este tipo de tumores son biológicamente muy agresivos su crecimiento es mucho más rápido además tienen un microambiente que es muy anártico tienen una cantidad de vasos sanguíneos neoformados que van a estar alimentando al tumor lo que hace que prolifere y también existen tanto células inmunosupresoras como agentes que son inmunosupresores y además también tenemos fibroblastos que están manteniendo la arquitectura de la matriz extracelular para que estos tumores puedan fijarse e invadir y además histológicamente son altamente indiferenciados hay una gran desorganización celular con un gran pleomorfismo nuclear son de un alto grado y por otro lado existen también células madre tumorales que consisten en un grupo de células que se encuentran dentro del tumor que se renuevan por sí mismas y algo muy importante es que evaden la quimioterapia ya que estas células tienen una latencia permanecen con un metabolismo bajo y entonces la quimioterapia que principalmente se centra en eliminar a las células con un alto metabolismo con un rápido crecimiento entonces estas que tienen menos un metabolismo mucho más bajo que se dividen más lento pues las evaden y es por eso que también podemos tener con mayor rapidez metástasis a distancia y también residivas un tema muy importante es que puede haber falsos negativos es decir que se pueden confundir con un padecimiento benigno que es muy frecuente sobre todo en este grupo de edad y que es la masquitis todos sabemos que tanto clínicamente los síntomas pueden ser muy similares y por imagen pues se trata de mujeres con mamas muy densas en donde el diagnóstico puede ser menos fácil sobre todo que cuando no contamos con equipos especiales que por ejemplo realicen tomosíntesis pero además de todo esto es que inicialmente no se piensa en una lesión maligna cuando se trata de una mujer joven entonces esto retrasa su diagnóstico por otro lado son los subtipos tumorales más comunes son la expresión del GER2 y del triple negativo este tipo de tumores son especialmente más agresivos y su ambiente tumoral es parecido al que vimos es un ambiente más anárquico agresivo que son tumores que crecen más rápido que evaden la propia inmunología la apoptosis por ejemplo que es la muerte autorregulada y además también evaden los tratamientos hay resistencias ya reportadas incluso para los tumores GER2 que hacen resistencia a la GERseptina y entonces podemos encontrar que este tipo de tumores específicamente ya que no hay una terapia eficaz aún pues causen mayor frecuencia de metástasis y también de recurrencia otro factor muy importante es que causan un impacto psicológico y emocional importante claro que esto se produce en cualquier grupo de edad sin embargo en estas mujeres precisamente es cuando se encuentran en etapas de su vida enfrentando retos académicos profesionales laborales proyectos de vida específicos como por ejemplo el de formar una familia y entonces pues este diagnóstico causa una ansiedad importante por pensar en la vida a largo plazo por otro lado es muy importante que además de los tratamientos que existan también tengan un tratamiento una psicoterapia como parte integral se ha reportado precisamente que la psicoterapia que mayor efecto causa son las que las terapias grupales y específicamente aquellas que sean dirigidas para su entorno y sus necesidades específicas ya que así pueden identificarse y apoyarse y bueno ¿cuáles son las mujeres que se encuentran con un alto riesgo o con un riesgo moderado? pues como todos ustedes saben el principal riesgo es tener mutación en el gen BDCA1 o BDCA2 el BDCA1 tiene una probabilidad de cáncer de mama hasta el de 72% y el 2 hasta el 69% pero pues ambos tienen una alta probabilidad y también es cierto que existen multi paneles genéticos en donde se buscan genes que puedan ser tengan susceptibilidad para el cáncer de mama por ejemplo tenemos el TP53 que ha estado involucrado o que está involucrado en el síndrome del IFRAUMEN por otro lado aunque no exista un gen determinado es bien sabido que el antecedente de madre hermanas o tías maternas sobre todo a edades tempranas las mujeres que están que inician tratamiento para la anticoncepción a edades muy tempranas y por periodos prolongados sobre todo cuando se trata de altas dosis de estrógeno y por la misma razón los tratamientos para la fertilidad y en este en relación tenemos también al síndrome de ovarios poliquísticos aunque no se ha establecido una relación directa si son mujeres que si no tienen tratamiento pues tienen unas altas tasas de estrógeno en sangre sin la parte protectora de la progesterona además generalmente se asocian con obesidad con los problemas endocrinos que esto lleva y también con la resistencia a la insulina y los problemas inflamatorios asociados al cáncer las mujeres que tuvieron tratamiento en tórax para por ejemplo linfomas a edades tempranas en fin estas mujeres que tienen un riesgo elevado o un riesgo moderado pues obviamente tienen que cuidar estos factores ambientales y por supuesto su estilo de vida y bueno realmente el cáncer de mama en mujeres jóvenes representa un gran desafío a todos los médicos especialistas en la cenología y bueno ahora vamos a ver cinco casos el primero es de una mujer de 26 años de edad con antecedentes familiares negados inicia con un nódulo en la mama izquierda de crecimiento rápido de dos meses de evolución y endurecimiento de la mama la exploración física un nódulo petro retroalidad izquierdo con piel de naranja y ganglios axilares homolaterales estamos viendo una mastografía en donde podemos observar una imagen de distorsión de la arquitectura radioopaca con micro calcificaciones pleomórficas que causa una gran retracción del complejo areola pezón con engrosamiento de la piel de toda la mama y que se extiende a los cuatro cuadrantes del lado derecho estamos viendo una mama densa sin embargo en la proyección con tomosíntesis también identificamos un nódulo especulado en el tercio medio de los cuadrantes superiores en el estudio de ultrasonido en el lado derecho está masa hipoecoica con un halo hiperecogénico en el lado derecho con ganglios ipsilaterales con la corteza engrosada y rechazamiento del hilo del lado izquierdo está masa de grandes dimensiones retroareolar con ganglios también altamente sospechosos de infiltración los hallazgos histopatológicos con un carcinoma bucal invasivo grado test con sobreexpresión de GER2 actualmente la paciente se encuentra todavía en neoadjuvencia y próximamente a tratamiento quirúrgico el caso 2 es una mujer de 32 años tampoco tiene antecedentes de importancia comienza un mes antes un mes y medio antes con mastalgia y con endurecimiento del cuadrante supero externo derecho la paciente es tratada como mastitis y al no ceder el cuadro se envía a un estudio de ultrasonido por su ginecólogo en la exploración física se encuentra duración de los cuadrantes externos del lado derecho y un ganglio axilar homolateral palpable en el estudio de ultrasonido estamos viendo una masa de ecogenicidad heterogénea de contornos muy irregulares de hasta 6 centímetros en su diámetro mayor muy vascularizada y también con múltiples imágenes ecogénicas que en equipos de alta resolución y sobre una imagen sólida se traducen como calcificaciones estamos viendo también un gran conglomerado ganglionar axilar sugestivo de infiltración y aquí en la proyección mastográfica pues se trata de una mama densa y pueden ustedes ver las micro calcificaciones polimorfas que tienen esta distribución extensa y segmentaria y además también estamos viendo nódulos que producen distorsión en los cuadrantes super en el cuadrante super externo en la resonancia un realce muy importante en los cuadrantes externos y también un realce interno de tipo masa de menores dimensiones con una curva cinética de tipo 3 y bueno esta es la biopsia que se realizó por ultrasonido y el resultado fue de un carcinoma autal invasivo grado 2 moderadamente diferenciado y se trató de un luminal B con estrógenos negativos la progesterona muy baja y GER2 positivo una cruz nada más el KI 67 40% 15% se considera de bajo grado de proliferación hasta el 30% de moderado y más de un 30% se considera de alta proliferación el caso 3 es de una mujer de 28 años también antecedentes negados un nódulo mamario con crecimiento rápido de 6 meses y acude al servicio de urgencias por una hemorragia profusa por un tumor ulcerado a la exploración física pues la mama derecha se encuentra con un tumor localmente avanzado con ulceración de la piel que le causó este sangrado y tuvo que estar durante unos días en el hospital para estabilizarla entonces se realizó nada más únicamente ultrasonido y estamos viendo una masa muy heterogénea irregular con engrosamiento de la piel que abarcaba prácticamente la totalidad de la mama muy vascularizada y claramente ganglos axilares de aspecto metastásico pero también tenía en las cadenas supraclavicular infraclavicular en la cadena cervical y en la cadena mamaria interna el resultado histopatológico fue de un carcinoma octal invasivo triple negativo actualmente la paciente tiene también metástasis hepáticas y se encuentra con un tratamiento paliativo el cuarto caso una mujer de 38 años sin antecedentes importantes un padecimiento de cuatro meses de evolución con una zona indurada del cuadrante infero externo derecho y mastalgia la exploración física una zona indurada dolorosa del cuadrante infero externo y el diagnóstico clínico con el que fue enviada fue de una probable mastitis y fue enviada únicamente a ultrasonido en el cual encontramos una zona en el radio de las 7 en donde se palpa esta zona indurada y que es dolorosa una imagen heterogénea con cierto flujo a la aplicación del doppler color que tenía muchas áreas quísticas pero lo más importante es que no tenía contornos definidos sino esto era difuso y en los diferentes cortes realizados con el transductor esta imagen cambiaba de morfología y como les digo no se palpaba un nódulo sino más bien una zona de induración y con estos múltiples cristes se prensó bueno se le hizo una proyección con tomosíntesis demostrándose únicamente una mama muy densa entonces se pensó que pudiera estar cruzando con una cambios fibroquísticos muy acentuados con una con una zona precisa en los cuadrantes en el cuadrante infero externo se dio como categoría virax 3 probablemente benigno porque además no teníamos ningún estudio comparativo y la paciente acude tres meses después al no ceder el cuadro al tratamiento y por el contrario presenta aumento en las dimensiones de esta zona palpable en las proyecciones mastográficas lo mismo una mama de alta densidad que si vemos con la contralateral podemos demostrar que existe un cierto engrosamiento de la piel de los cuadrantes inferiores ya en el ultrasonido si se ve esta esta masa irregular de mayores dimensiones más vascularizada y claramente los ganglios se encuentran infiltrados se realiza biopsia de tanto de la lesión en la mama como del ganglio y fue se trató de un carcinoma lobulillar invasivo y bueno este es el carcinoma lobulillar invasivo en primer lugar sabemos que es muy poco frecuente del 10 al 15% si no esto nos lo dirá más adelante Ernesto pero si algo muy importante es que a diferencia del ductal no crece de manera expansiva no es un nódulo como tal sino que se va infiltrando de manera difusa como el término que todos hemos oído de fila india entonces no expande sino se infiltra de manera muy sutil y por otro lado este tumor más bien es de mujeres posmenopáusicas entonces pues no vamos a esperar en primer lugar por la baja frecuencia y en segundo lugar en una mujer tan joven que además puede tener asociados cambios fibroquísticos y bueno este caso en especial es de pues de una valiosa enseñanza finalmente tenemos el último bueno esta paciente se encuentra actualmente con neoadjuvancia fue un luminal B generalmente son tumores luminal A o luminal B y como todos ustedes saben pues pueden ser multifocales bilaterales con mayor frecuencia en ella no se demostró se le hizo PET está libre de enfermedad a distancia y próxima al tratamiento quirúrgico entonces el último caso es una mujer de 33 años de edad el antecedente es de cáncer hepático en su madre de 54 años refiere el padecimiento de un mes de evolución o sea con un crecimiento muy rápido de un mes de evolución en la mama izquierda a la exploración pues en una paciente con retracción ulceración del complejo ariolapesón en derrucimiento de la cola despensa y no se palpan ganglios entonces se trata de un tumor localmente avanzado en la mastografía podemos identificar parecido al anterior que también era localmente avanzado el segundo me parece que fue una distorsión de la arquitectura que está retrayendo de manera importante el complejo ariolapesón además existe un nódulo en la cola despensa una infiltración difusa con tabiques que es de tejido conectivo engrosados y estamos viendo también del lado contralateral un nódulo pequeño en el tercio posterior y en el ultrasonido pues una gran masa sólida irregular vascularizada desde el radio 11 al radio 4 muy extensa y además de esto el nódulo que se encontraba en la cola despensa sí con un halo hiperecoico y con vascularidad periférica la paciente también tenía cadena mamaria interna infra y supra clavicular y del lado derecho el pequeño nódulo que corresponde a está el nódulo sólido también con halo hiperecoico casi de 10 milímetros en su diámetro mayor y que estaba también vascularizado sí la axila derecha negativa y también se encontraba un ganglios en la cadena mamaria interna del lado derecho y ganglios supraclaviculares y el resultado fue de un carcinoma ductal invasivo triple negativo la paciente ya con metástasis a distancia y se encuentra también en tratamiento paliativo y bueno en conclusión las investigaciones actuales se centran en tratamientos muy personalizados pero que además en la actualidad toman en cuenta también la decisión de la mujer y no solamente se enfocan a la eliminación de la de la enfermedad sino también de una de una vida mejor y con si se puede preservar la fertilidad si si esto también lo decide la mujer y también de ser menos menos agresivos para tener una mejor calidad de vida y menos efectos secundarios a largo plazo bueno pues ahora nos va a dar mucho gusto que el doctor Ernesto pues nos hable sobre todo de la esperanza que existe en en los tratamientos actuales y a futuro de de estas mujeres buenas noches para mí es un gusto estar aquí con ustedes agradezco como siempre a la doctora Marisa Bravo a la doctora Julia Martín quiero hacerles así un comentario breve a la doctora Julia Martín la conocí justo cuando regresé terminando mi especialidad ella era la radióloga la imaginóloga en la unidad de oncología del hospital general de México y bueno teníamos ahí nuestro mastógrafo y a mí siempre me ha gustado interactuar con las personas con las que trabajo y desde entonces estoy hablando de 1992 ella recién salida y yo recién salido este forjamos una relación profesional y de amistad y de trabajo que valoro mucho posteriormente trabajó con nosotros con mi padre y conmigo en un centro especializado el único que había en ese entonces en México una clínica dedicada al cáncer de mama a la detección y al tratamiento y posteriormente la doctora Bravo pasó a formar parte también integral de nosotros así es que tenemos una relación muy larga al igual que la tengo con la doctora Carmen Lara que con la que después tendremos algún tipo de interacción bueno pues este muchos años ya dedicado al tema de la oncología y en especial de la mastología en el diagnóstico tratamiento y seguimiento de los pacientes con cáncer de mama y lo que siempre me llamó mucho la atención era que existía un grupo de mujeres que se salían de los cánones de las estadísticas y veíamos con cierta frecuencia no tenemos ningún estudio que nos diga el porcentaje específico pero lo veíamos con mucha frecuencia en nuestro grupo de pacientes me llamaba muchísimo la atención porque eran mujeres que no cumplían con los factores de riesgo tradicionales los de tipo hormonal pues no tenían menarca bueno si la menarca ya la habían pasado pero no tenían una menopausia tardía uso excesivo prolongado de anticonceptivos terapia de reemplazo hormonal y fuimos viendo y entendiendo cada día más que no todas cumplían con los criterios y además fuimos viendo cómo se iban integrando nuevas nuevos conocimientos y habló la doctora Martín sobre tipos específicos biológicos estos no los conocíamos como tal durante la década de los noventas hasta que a principios del siglo veintiuno se hizo la codificación del genoma humano y asimismo también conocimos los subtipos de cáncer de mama y eso nos llevó a poder hacer más precisos y entender mejor las biologías de cada uno de los subtipos de cáncer de mama que cada uno son diferentes como ahora yo les digo a nuestras pacientes tú tienes geográficamente o la localización un cáncer en un órgano pero ahora sabemos que tenemos tipos biológicos diferentes no es lo mismo un cáncer luminal que un cáncer triple negativo o un cáncer GERDOS enriquecido y finalmente uno combinado o triple positivo hormonal con GERDOS y eso nos ha llevado a tener mejores resultados a ver que las curvas de mortalidad han ido descendiendo y no nada más porque los tratamientos quirúrgicos sean mejores sino porque los diagnósticos se hacen cada vez más tempranamente y porque las terapias se hacen enfocadas a la biología entonces antes lo que se hacía quirúrgico se les daba radioterapia posteriormente quimioterapia y a toda mujer menor de 50 tamaño tumoral mayor de un centímetro todas recibían quimioterapia y más adelante ya vimos que no eran todas las que merecían este tratamiento porque también surgieron lo que ahora conocemos como firmas genómicas que es algo rutinario y que nos permiten saber cuál es el riesgo de una paciente alto o bajo y ahora sabemos si es bajo o ultra bajo o es alto tipo 1 o alto tipo 2 y esto en un momento también les les comentaré cómo tendremos que empezar a incorporar este conocimiento genómico a la práctica clínica pero bueno volviendo al tema de las mujeres jóvenes primero ponernos de acuerdo que es una mujer joven porque la definición varía de acuerdo a la fuente que nosotros consultemos joven menor de 50 ahora Julia lo definió como 40 o menos pero básicamente pues esa edad es arbitraria en algunos textos se habla de 45 o menos el caso que son mujeres que no tienen los factores de riesgo tradicionales que muchas de ellas pues si tienen antecedentes y otras no los tienen pero que también tenemos la obligación de llevar a cabo estudios de paneles genómicos no nada más quedarnos con el puro BRCA el 1 y el 2 porque existen otras que tienen el PALB2 es un BRCA2 modificado o que tienen check 2 o que tienen TP53 o que tienen un síndrome algunas de ellas no tienen historia familiar porque son adoptadas el caso es que cualquier mujer menor de 50 años por obligación necesitamos conocer su panel genómico porque ahora forma parte integral del tratamiento y en que afecta pues aquellas mujeres mujeres con BRCA1 y 2 tienen afectada el gen supresor tumoral entonces cualquier error de tipo celular que en mujeres que no tienen esta mutación el gen supresor tumoral se va a encargar de eliminar estos errores en ellas no pasa esto y entonces son personas que presentan cáncer a edad temprana y parte del tratamiento integral hoy es una molécula que se llama olaparib o un derivado de este tipo en donde se inhibe la supresión tumoral y esto tienen un excelente pronóstico tanto en cáncer de ovario primero ahí estudiado y llevado a diferentes etapas y ahora en cáncer de mama bueno otro de los temas que se manejó aquí mucho es que casi todos los casos y no todos llegaron en una etapa avanzada hay que hacer un estudio también integral para descartar metástasis me faltó un poquito eso para tener completo sin en algunos casos se detectaron metástasis hepáticas pero por ejemplo en la biología HER2 positivo hay una alta probabilidad de que estos tumores atraviesen la barrera hemato encefálica y por tanto tenemos que hacer aparte de un PET tradicional con FDG CT en ellas hay que hacer una resonancia y bueno contamos con el recurso de un PET resonancia entonces estas mujeres en particular son candidatas a hacer este tipo de estudio como acabo de mencionar entonces las mujeres con cáncer de mama en etapa en edades tempranas generalmente debutan con tumores grandes avanzados etapas localmente avanzadas anteriormente a todas se les operaba y a todas se les radiaba y a todas se les daba quimioterapia en ese orden y ahora de acuerdo a las guías y de acuerdo a la experiencia y de acuerdo a la medicina de precisión pues conocemos el tipo biológico tomamos una biopsia descartamos que haya metástasis iniciamos un tratamiento médico 30% de las pacientes tienen tumores triple negativos y estas se tratan con una combinación de medicamentos oncológicos a base de platinos y hoy tenemos nuevas nuevos protocolos en donde se han incorporado medicamentos de inmunoterapia en particular en Pembrolizumab acaba de ver una publicación en el New England Journal of Medicine en el resultado del ESMO del estudio Keynote 522 y se ha visto un aumento considerable estadísticamente significativo en aquellas mujeres que fueron tratadas con Pembrolizumab neoadjuvante y seguidas en la adjuvancia con este medicamento prácticamente un 5% y si estamos hablando de números grandes es un gran avance el problema es el costo de este medicamento y hay pocos seguros que tienen suficiente cantidad que permita su utilización y estamos nuevamente ante la disyuntiva de quien puede recibir estos tratamientos con alta eficacia y vamos sumándole y sumándole pero bueno estamos hablando ahorita del del ideal pero también tenemos que tomar en cuenta que la gran mayoría de la población no tiene acceso a este tipo de terapias por los costos tan elevados el otro grupo importante de mujeres jóvenes que también tienen una biología diferente son aquellas que expresan el receptor epidérmico humano número 2 o sea el GER2 y que prácticamente tanto las mujeres con triple negativo como aquellas con GER2 positivo con tumores mayores de un centímetro son candidatas a recibir un tratamiento médico neoadjuvante y este grupo de pacientes que están teniendo respuestas completas clínicas radiológicas son las que ya se van a incorporar en un protocolo en donde se hacen biopsias radiológicas iniciales y yo creo que en esta década ya aquellas que están siendo vigiladas a través de biopsias post tratamiento contra aquellas que siguen siendo operadas en aquellas que presentan respuesta completa en la biopsia versus aquellas que son operadas serán las que en un futuro a mediano y largo plazo no sean candidatas a cirugía esto es un gran avance y en algún momento difícil de entender si vienes de una época en donde a todas se les hacía una mastectomía a todas se les radiaba y a todas se les daba quimioterapia entonces estamos siendo mucho más precisos estamos entendiendo mejor la biología tumoral y ahora lo que yo les quería mencionar es que a estas personas en donde se hacen biopsias iniciales tenemos la oportunidad de hacer paneles genómicos en donde conocemos primero qué tipo de biología es aunque por inmunohistoquímica que esto es un estudio en donde se hace un corte y se ponen unas gotitas unas tinciones y lo lee una persona que es un patólogo idealmente es una persona que se comparte sus estudios con otro grupo y se llega a una conclusión pero conocemos casos de tumores que expresan por inmunohistoquímica que son luminales y que realmente biológicamente por estos paneles biológicos genómicos no son luminales sino que en realidad pueden ser triples negativos entonces tenemos una nueva oportunidad con estudios como el blueprint y el mamaprint que se hacen en la neoadjuvancia que nos dicen qué riesgo tienen de recaída número uno bajo o alto riesgo segundo la biología y nos va a decir esa biología que si corresponde a lo que la inmunohistoquímica nos está diciendo y tercero nos va a decir qué tipo de terapia es la ideal y por ejemplo en alguna persona que tiene un cáncer que tradicionalmente y mencionó Julia Martín que si el K-67 que ese es el armamentario armamentario tradicional que si es más de 15 que si está entre 15 y 30 y que si es 30 o más es bajo mediano y alto grado ahora el riesgo genómico es lo que nos dice a quién debemos de tratar con mayor certeza y tenemos pacientes con criterios clínicos en donde no recibirían tratamientos completos y solamente recibirían una adjuvancia con hormonoterapia en donde realmente si son de alto riesgo y tenemos personas que tienen K-67 arriba de 30 y que genómicamente no son de tan alto riesgo esa es la gran oportunidad la nueva oportunidad entonces en personas jóvenes ya para cerrar y concluir pues tenemos grandes oportunidades la gran mayoría de ellas llegan en etapas avanzadas descartar que tengan metástasis y por último punto bien importante todos los tratamientos que nosotros hagamos en este grupo de personas que van a tener éxito y que van a funcionar a largo plazo van a tener que cobrar un costo entonces a todas ellas desde el punto de vista psicológico desde el punto de vista sexual la preservación de la fertilidad un punto bien importante y que nos lleva a esperar un tiempo antes de iniciar nuestros tratamientos las secuelas físicas psicológicas sexuales y a largo plazo que vamos a hacer para el seguimiento es bien importante por último el último punto que quiero tocar es la prevención del cáncer cuando sabemos que contamos con una mutación genética y que antes hacíamos la cirugía reductora de riesgo muy mutilante y con muchos efectos a largo plazo personas que nunca quedan contentas nunca quedan a gusto y que podemos tener complicaciones sobre este tema va uno entendiendo va uno cambiando la forma de pensar y estas personas contamos con nuevas formas de detección que ahora en su conjunto se llaman vigilancia activa y es un punto bien importante a tocar también en personas que tienen mutación genética o que ya se hicieron prueba genética y que tienen mucho riesgo porque la mamá la hermana y la tía tuvieron cáncer de mama y que no nada más las vamos a estar explorando y haciéndoles algún ultrasonido si tenemos que incorporar alguna de las tecnologías básicamente la resonancia de alta resolución nos va a dar un apoyo muy importante muchas gracias yo quiero agradecer doctora colia excelente ponencia como siempre el doctor ernesto por colaborar con nosotros siempre en este tipo de webinars que a nosotros personalmente nos deja mucha enseñanza y esto de manejar en una forma integral el equipo multidisciplinario que es súper importante para nuestras pacientes yo solamente antes de pasar a las preguntas y respuestas porque creo que es importante en este marco que es de octubre que todos los que estamos conectados estamos muy concientizados en esta ardua labor pues vamos a seguir teniendo actividades académicas la doctora Lara está de vacaciones y tomando energía porque nos vienen vienen varias actividades como las jornadas académicas que son del 10 al 12 de octubre tenemos un programa de diálogos con pacientes que si ustedes les pueden hacer extensa invitación a sus pacientes pues es realmente un diálogo una comunicación de las dudas que ellas tienen de manifestar su experiencia y lo hacemos con la doctora Lara la doctora Claudia Sandoval que es la jefa de lo más altas y su servidora y bueno son actividades que vamos a tener en el mes de octubre además de la sesión académica también que le va a corresponder a lo más altas y bueno pues ya saben que también estas sesiones están grabadas en youtube para cuando puedan tener escucharlas nuevamente o compartirlas vamos a hacer pasar una encuesta para entonces y ya pasar a las preguntas respuestas y comentarios ok vamos a empezar ahora sí con con algunas preguntas para el doctor Ernesto cuando indicarías una mastectomía bilateral reductora de riesgo y felicidades por la presentación bueno comentarles al auditorio que el doctor José Luis Jadad y yo hicimos las primeras reconstrucciones inmediatas en la unidad de oncología del hospital general de México yo la parte oncológica y él y su grupo la parte reconstructiva hicimos un grupo muy importante y pues yo creo que hicimos historia en este país actualmente las indicaciones para hacer una mastectomía reductora de riesgo han cambiado primero hacemos todo lo posible por no hacerlas tenemos que seleccionar muy bien nuestros casos no todas son las mejores candidatas sobre todo aquellas pacientes que tienen mamas muy voluminosas aunque las técnicas quirúrgicas de reconstrucción con los materiales han ido cambiando y han ido mejorando pero las secuelas que dejan estos procedimientos pueden ser muy costosos y muy difíciles ya teniendo una experiencia de varias décadas finalmente si podemos hacer algún tipo de procedimiento alternativo en donde se haga una vigilancia activa puede ser como que eventualmente pudiéramos evitar esta cirugía pero en muchas de ellas no se van a poder evitar como en un caso en particular que les quiero comentar en donde una madre la madre de la paciente tuvo cáncer a los 34 años y a los 40 y pocos falleció por metástasis esta chica que era muy joven pues creció y a los 28 se me acerca me dice oye ya estoy lista para hacerme una mastectomía doble bilateral en ese momento lo primero que hicimos y parte del protocolo que ahora implica hacer ese procedimiento es constatar el estatus genómico genético y esta chica salió con una mutación check 2 que en ese momento era de las consideradas de acuerdo a historia familiar que era candidata a hacerse la mastectomía segundo un estudio psicológico entonces tener una constancia de que es una persona apta para someterse a este estudio para este procedimiento desafortunadamente esta chica sufrió de un problema por una infección en una de las mamas reconstruidas y bueno ha sido un problema posterior porque hubo retracción del músculo porque no tenía mucho volumen etcétera etcétera y pues ha sido una situación muy compleja sacarla adelante y ha necesitado de procedimientos posteriores para mejorar su estética entonces tenemos que seleccionar muy bien los casos número uno número dos tener todas las consultas de todos los especialistas ajustarnos a las guías y hoy en día son muy específicas para BRCA1 para BRCA2 algunos síndromes genéticos contar con todas las firmas de consentimientos informados y que esté absoluta y totalmente seguro y que todo lo legal se cumpla al 100% como mencionaba y el experto es el doctor Haddad tenemos muy buenos materiales ahora que nos ayudan también en casos en donde anteriormente íbamos a tener un fracaso y hoy se pueden hacer con mucha seguridad no obstante a mediano y largo plazo también estos casos pues van a tener modificaciones porque si son implantes pues tienen una vida específica porque hay que tener mucho cuidado que no se rompan porque pueden tener alguna consecuencia etcétera etcétera muchas gracias hay otra pregunta me podrían reforzar que implica el papel el panel genético los paneles genéticos son estudios que ahora ya son muy comunes que originalmente eran muy costosos eso es lo que hizo Angelina Jolie en la primera década del año 2000 que la hizo muy famosa y originalmente estaban limitados al conocimiento del BRCA1 y 2 un panel puede ser pequeño mediano o muy extenso lo que es cierto es que pues los más importantes y el grueso del porcentaje está constituido por los genes BRCA1 y 2 pero hemos visto con el tiempo que el mayor conocimiento nos da el mejor panorama y nos permite tomar las mejores decisiones entonces tenemos casos en donde se hacen paneles que incluyen ahora un panel mediano tiene pues de entre 35 y 100 genes y en algunos nos van a dar una respuesta fehaciente en donde nos van a decir es una mutación conocida otro resultado que es muy frecuente encontrar es una variación de patogenicidad incierta y esa nos pone mucho entre la espada y la pared y algunos de estos casos son madre e hija que tienen esta este resultado y tú dices bueno pues si es este ya tenemos estos pues se tiene que contar con un número específico y todos estos casos de de mutabilidad incierta o de patogenicidad incierta se van acumulando en una biblioteca y conforme se van teniendo un número mayor y por eso es importante publicarlos por eso es importante hacerle pruebas prácticamente a toda mujer hoy en día de acuerdo a las indicaciones de la sociedad americana de cirujanos de mama toda mujer con diagnóstico de cáncer de mama tiene que tener un panel de mutaciones en específico en otras sociedades que dice que toda mujer menor de 50 o todas las que tienen biología triple negativo o GER2 positivo prácticamente hoy en día a todas hay que hacerles este estudio hay otra pregunta también para para ti que aclares en qué casos de pacientes con cáncer de mama no son operadas y solamente se corromora por biopsia la respuesta total al tratamiento fui muy claro y fui muy enfático en decir que estamos en fase exploratoria en fase de protocolos de investigación esto en grandes centros con consentimientos informados y con seguimientos de largo plazo entonces se están haciendo grupos con firmas de consentimiento en donde a algunas se les hace a todas se les hace una biopsia inicial se corrobora el diagnóstico se les da un tratamiento médico y sabemos hoy en día que el porcentaje de respuestas completas que podemos obtener en biologías como triple negativo y GER2 positivo es arriba del 80% y si corroboramos en un segundo tiempo en una biopsia cuando hay una respuesta imaginológica y clínica completa que no existe enfermedad residual estas se aleatorizan a cirugía versus seguimiento y esto requieren de un seguimiento largo de más de 10 años por eso estoy hablando de que la respuesta la vamos a tener a lo largo de la siguiente década pero ya viene en camino es como cuando a los pacientes se les trataba a los pacientes con tuberculosis se les trataba con neumonectomía finalmente estamos viendo el fin del túnel en donde a un grupo específico importante de mujeres se les va a poder salvar de un procedimiento quirúrgico cuando tienen la respuesta que estamos buscando súper interesante no sé si quieren comentar algo más Julia doctor Ernesto pues realmente la colaboración de Ernesto en este tema fue pues mira yo creo que cada día vamos a encontrar más casos en mujeres más tempranamente en mujeres más jóvenes también estamos encontrando casos en mujeres de mayor edad creo que toda mujer que tiene el riesgo de tener cáncer de mama debe de ser atendida debe de conocer que existe riesgo de padecer cáncer de mama factores que las predisponen con mayor frecuencia el no embarazo el tener familiares de primer grado que hayan padecido la enfermedad una historia familiar de cáncer de mama pues si empezar a hacer las exploraciones a temprana edad ofrecerles estas nuevas tecnologías que ya no son tan nuevas pero que cada vez son más precisas con mayor valor como es la resonancia como es la mastografía con contraste como es incluir los cortes de tomocístesis en prácticamente todas las mujeres con mama densa o aquellas menores de 50 años ¿no? todo esto va abonando a tener mayor precisión mayor detección pero vamos a seguir viendo casos avanzados tapificarlos adecuadamente conocer bien las biologías aplicar las nuevas tecnologías y esto nos va a poder llevar a que tengamos mejores resultados y menor mortalidad no que lo que decía es que desde hace tiempo el doctor este Ernesto Sánchez Forgas y y su padre Carlos Sánchez Basurto estudiaban y trataban a mujeres jóvenes con cáncer de mama y desde esos tiempos realizaban investigaciones entonces es por eso que pues se ha acumulado la experiencia conjunta y a lo largo de todo este tiempo entonces para nosotros ha sido muy valiosa su colaboración en este tema realmente pues amplifica nuestro conocimiento y es muy importante para nosotros estar siempre en con relación con los con los cirujanos de mama con con los oncólogos médicos es realmente muy importante porque así es como vamos aprendiendo mucho más ¿no? y para poder ofrecer lo mejor a los pacientes pues muchas gracias Ernesto y esperamos que sigas colaborando con nosotros porque realmente pues es muy importante ¿no? y le da también mucha vida a nuestras presentaciones gracias muchas gracias a ustedes gracias por la oportunidad de estar nuevamente con ustedes pues muchas gracias a ustedes dos de verdad son excelentes seres humanos y vuelvo a repetir y además estar rodeada con gente que tienen muchísimos conocimientos que nos puedan impartir personalmente y a toda la gente que está conectada es muy valioso solamente te vuelvo a recordar sobre portavoz de la próxima actividad que tenemos del 10 al 12 de octubre de las jornadas académicas en donde van a haber ponentes nacionales ponentes extranjeros el programa está realmente muy bueno tenemos puntos para los radiólogos para la sociedad el consejo da 30 puntos para la sociedad de oncología da 8 puntos para todos los clínicos realmente es sin costo entonces espero que puedan estar con nosotros y acompañándonos a estas jornadas que realmente pues son los 60 aniversario del grupo Z-Scanner solamente 60 años de estar en esto y pues muchas gracias buenas noches buenas noches buenas noches adiós gusto adiós